Bueno, muy agradecido al rectorado de esta casa, a Mario en particular, por esta invitación. Estoy muy honrado de compartir este panel con la compañera senadora, con los compañeros de la Cámpora. Realmente muy honrado. Recién decía el rector, en esta universidad están los negros, yo digo empezando por el rector. Este, que es un hecho que en la historia de los argentinos es un hecho que algún día culturalmente habremos de saldar. Yo veía, cuando entraba por acá por la autopista, el profundo sentido y contenido que tiene Quilmes para mí. Yo nací en la matanza, pero desde el punto de vista de mi formación política, de mi formación personal, soy un hijo de Quilmes. Y voy a decirles que aquí yo venía, durante la dictadura, en las catacumbas del sistema, a juntarme con los compañeros de las comunidades eclesiales de base, donde, con Jorge Novak a la cabeza, muchos curas, entre ellos, Ángel Caputo, Raúl, el padre Raúl Berardo, Luis Faridelo y tantos otros, Chino Cardenal, practicaban la teología de la liberación que era esta cosa rara de mezclar el método de análisis marxista con la lectura popular de la Biblia. Lo que, humildemente a mi juicio, era inyectar trotil en la cabeza de todos nosotros, porque uno veía como se le discorría la venda de la vida, de la historia, de la realidad, de la política y ese análisis que hacía entrar en un mundo nuevo. Bueno, ese es mi origen y es muy quilmenio. En este Quilmes, durante la dictadura, se hizo uno de los actos de resistencia que alguna vez todo Quilmes tendrá que reconocer. Más grandes que se hicieron con la dictadura. Miles y miles de familias enfrentando a los milicos ocuparon tiernas en plena dictadura, allá en el año 80, 79, 80, 81. Iluminados por esa primera experiencia, que era el análisis crítico de la realidad en el ver jugar y obrar. Después de un tiempo de análisis, se dieron cuenta que había que hacer y muchos que estaban en las comunidades eclesiales de base acá en Quilmes fueron a tomar tierras. Y así nació el tal, al moste de los curas, ahí en San Francisco Solano y tantos otros barrios que son orgullos en la historia de resistencia de muchos de nosotros. Este es el Quilmes que alguna vez me hizo diputado en la mano de Luis Farinero y quiero decirles algo, yo iba a programas de televisión siendo diputado a debatir con otros diputados. Los otros eran diputados y yo era piquetero. Digo, entonces, a mí no me joroban los estigmas. En todo caso, serán los estigmas que vive el conjunto de nuestro pueblo. Por eso, Quilmes es productor de política, de cultura, de iniciativa. Quilmes es un faro que irradia en toda la patria y que ha sido gestor de cosas enormes. Por eso a mí me emociona siempre venir acá, porque está íntimamente relacionado a mi historia. También hay que decir que es el Quilmes de Costec y Santillán, que es el Quilmes que nos ha enseñado tantas cosas. Yo veía el video y quiero contarles una infidencia. Me contaba el otro día un diputado de la derecha, el diputado Federico Pinedo, me dice, tu abuelo, mi abuelo José María García Crespo, era delegado de la Fora en la fábrica de mi abuelo, en una fábrica que se llamaba La Europea, acá en Barracas. Entonces le digo, se ve que la historia entre nosotros viene de lejos, viene de lejos, como es la historia de nuestra patria. Por eso, en vísperas del Día del Trabajo y del Día de los Trabajadores, quiero decirles que estamos en un tiempo de disputa enorme, pero no aquí, en el planeta. Este planeta que discute petróleo, agua, biodiversidad, clima, energía nuclear, alimentos, esa es la verdadera agenda mundial que está atrás de todas las tensiones que vive el planeta. El neoliberalismo conservador, aquel de la globalización mundial, nos dejó dos terceras partes del planeta viviendo situaciones catastróficas desde el punto de vista del desarrollo humano. Hay un número escandaloso que da vueltas por ahí, que un pequeño grupo de familias de multimillonarios son dueños de la mitad del PBI de todo el planeta. Ese es el mundo que estamos discutiendo. 50 personas, me dice acá el rector, ratificando esto, tienen más de 2.500 millones de seres humanos. este es el planeta que estamos convocados a cambiar. Este es el planeta que está en disputa en un mundo que después de la caída de la Guerra Fría se empieza a tornar multipolar, que se empieza a ver posibilidades de construir otras realidades. Yo con Luis Faridelo y con Mario Cafiero he viajado hace un tiempo por todo Oriente y me permitió ver lo que allí se discutía. Y esta resignación, quizás temporaria, que tienen los gringos de no poder entrar en Medio Oriente golpea directamente en eso que John Kerry llama el patio trasero y que es nuestra amada América Latina. En el fondo de la discusión venezolana que es la discusión fundamentalmente del petróleo. Un petróleo que en la Cuarta República estaba a 7 dólares el barril y que después de la asunción de Chávez la constitución de la Quinta República ese barril de petróleo por los acuerdos que hace Chávez en la UPEP con Irán pasan a valer entre 80 y 120 dólares. lo que cambia sustantivamente la renta petrolera para la región. Porque convengamos que cuando asumía Néstor Kirchner y estábamos quebrados surgía de ese petróleo venezolano la compra de 12.000 millones de dólares en bonos argentinos para que pudiéramos zapar de uno de los momentos más terribles de nuestra historia. La suerte de Venezuela y la suerte del continente es la suerte del pueblo argentino. Por eso quiero no sólo hacer valoraciones políticas sino convocarlos ustedes que están en formación que están haciendo las opciones más radicales de su vida que están mirando yoteando el horizonte para ver dónde van a poner su cabeza y su corazón. Quiero decirles que no hay causa más grande causa más noble causa que nos eleva y nos dignifica más que la causa de la emancipación latinoamericana y la causa de la liberación de nuestra patria. Las usinas del poder mediático siempre trabajan para erosionar nuestra fe en la democracia en la política en las posibilidades de cambio en las grandes transformaciones nos quieren tristes derrotados con los brazos caídos. En realidad los predicadores del desánimo lo que buscan es desalentar el protagonismo del pueblo y bajar la moral y la fe de todos nosotros. Estamos en un momento bisagra de la historia. Nadie ha hecho desde hace 60 años por la clase trabajadora argentina tanto como Néstor y Cristina. Nadie podrán decir podrán decir que faltan cosas podrán decir que no hicimos otras lo que no podrán decir nunca es que este no es el camino correcto fuera del camino nacional popular democrático y profundamente transformador no hay nada solamente están los sagoreros de la derecha con las recetas que ya conocemos las que nos dejaron 185 mil fábricas cerradas y 8 millones de desocupados nadie quiere volver en la Argentina a eso y no lo quieren para acá lo quieren para toda la humanidad esto es un episodio por eso no hay causa mejor que dar la vida por una humanidad que en paz pueda construir igualdad pueda construir justicia pueda hacer que los indicadores de desarrollo humano nunca más vuelvan a ser los que tuvimos en aquella oportunidad yo hay un indicador que cuando cortábamos la ruta del régimen neoliberal nunca me voy a olvidar y lo voy a llevar para siempre mi corazón a fines de la década de los 90 el 75% de los pibes menores de 14 años eran pobres o vivían en condiciones paupérrimas en un país hecho de pan nunca más me voy a olvidar de eso compañero uno ve estos nuevos ejércitos de ocupación que son los medios masivos de comunicación un oligopolio como clarín que tiene 305 empresas y 243 matrículas que actúan en cadena nacional todo el día y como diría Ignacio Ramonet son los principales productores de cultura de cultura y de opinión en el pueblo argentino han caminado hacia una etapa superadora superaron los tanques y los coroneles del plan Cóndor superaron los apretes políticos y las democracias condicionadas del consenso de Washington este es el tiempo de los golpes blandos este es el tiempo de abroquelarnos para defender palmo a palmo en cada calle de la patria todo lo conquistado en esta década y no dar ni un paso atrás compañeros que el día de los trabajadores sea un día de compromiso con la clase hay que hacer que esta universidad nunca más tenga estudiantes abúlicos estudiantes descreídos que creen que la universidad pública gratuita al servicio de todos es un regalo vaya a haber hecho por quien desde que lugar de la magia hay que decirle a esos estudiantes que la viejita te va a comprar un litro de leche en el barrio más pobre de Quilmes pagando sus impuestos está sosteniendo esta universidad y quiero dejar un recuerdo a mí me conmociona cada vez que estoy en Jujuy o en Salta o en Tucumán yo siempre creí que el éxodo había sido uno no mi amigo fueron más de 60 los éxodos había que bajar del Alto Perú había que bajar de Bolivia a Salta o al Tucumán y a veces más abajo y había que dejarlo todo había que envenenar el agua matar los animales quemar las haciendas para que nada le quedara al enemigo este momento histórico se defiende amando a la patria con todo el corazón por eso me quiero despedir de ustedes recitando una estrofa del himno nacional que los liberales en algunos de los avatares de la historia hicieron que no se cantara más y que yo la comparto a cada lado que voy porque tiene una tremenda actualidad no nos veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí Cochabamba y La Paz no nos veis sobre la triste Caracas luto muerte y sangre esparcir no los veis como devoran hambrientos todo pueblo que logran rendir se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus cien de laureles y a sus plantas rendir un león ¡viva la Patria compañeros! ¡Gracias!